Muy buenas gente que tal como estáis estamos aquí un día más por el canal y en este caso os voy a traer un vídeo que no estáis acostumbrados a ver un vídeo que ya pues lleva un tiempo subido a youtube y si como bien podéis ver en el título del vídeo lo banían por toxicidad en Rainbow Six lo banían permanente en Rainbow Six por toxicidad como digo esto pasó hace 6 meses en un caso particular en este caso estamos con Doki jugador de Nactus Gaming de Navi que un día un día normal y corriente como digo estaba haciendo stream en Twitch en su canal de Twitch y estaba jugando ranked con colegas con el equipo no lo sé y recibe este mensaje para gente que no sepa lo que es que te banen permanente una cuenta es que no puedes jugar más con esa cuenta en tu vida literalmente te la bloquean por X o por Y en este caso es por toxicidad y te la deshabilitan que no sé hablar te la deshabilitan y no la puedes usar en este caso fue lo que le pasó a Doki no sé si muchos de vosotros jugares Fortnite veáis Fortnite pero hace un tiempo también un caso particular un jugador un creador de contenido para Face llamado Jarvis le ocurrió más de lo mismo pero por usar hack esta persona decidió un día ponerse el hack llamado aimbot y enseñarlo a la gente meterse en partidas públicas y poder enseñarlo poder y lógicamente sin ningún tipo de esconder nada 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 de cara ahí enfrente con tu buen morro y lo banearon perma de jugar Fortnite de subir Fortnite a su canal de Fortnite a su canal de YouTube para toda su vida vosotros imaginabas vosotros poneros en vuestra en su posición de que lo está reventando subiendo Fortnite como era en el caso este chaval y un día por hacer una estupidez muy grande que a lo mejor tú no era tu intención ¿vale? cogen y Epic Game la compañía de Fortnite te decide banear permanente tu cuenta para siempre y que te prohíban subir vídeos a YouTube y jugar Fortnite en general porque si te creas otra cuenta de Fortnite como era en el caso de este chaval te la baneaban igualmente la verdad es que era una locura y no sé os ponen un compromiso de decir hostia tengo que cambiar mi contenido radicalmente no puedo volver a mencionar esto no puedo volver a jugar esto no puedo volver a subir esto y la verdad es que es una maldita locura en este caso esto pasó hace 6 meses si que es cierto y que ahora si mal no recuerdo Doki ha vuelto a competir porque si esta persona en este momento competía en Proliga en la mejor competición que hay ahora mismo en Rainbow Six y que ha habido siempre y la verdad es que es una maldita locura aquí podéis ver su reacción vamos lo he dicho estaban en un arranque normal y corriente y como digo ahora voy a explicar el por qué si que es cierto que no tengo tampoco sabes no me he dado cuenta no me he informado 100% de todo pero si más o menos el por qué le banearon esta cuenta a esta persona así que lo he hecho vamos a ver y bueno aquí podéis ver su relación la verdad que es una locura he puesto he puesto los 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 subtítulos porque yo tengo ni puta idea de inglés muchos de vosotros tampoco tendréis tengáis idea de inglés y la verdad es que pues está bien no vamos a ver mira como digo estaba en directo todo esto en una partida normal y corriente y aquí lo podéis ver el mensaje eres baneado permanentemente tu cuenta por toxicidad hostia es que es aquí el pavo aquí el pavo flipando literalmente literalmente que que vosotros imaginaos que estáis en stream como es en el caso de esta persona que le que le ven por stream 1500 1200 personas y te pasa algo parecido es una maldita locura te quedas congelado te quedas diciendo que ha pasado que he hecho mal no sé pero como digo a esta persona la banearon ahora vamos a entrar a lo que es el rollo la banearon en todo caso por un lío que tuvo con pengu si mal no me equivoco por un lío que tuvieron con pengu estaba este chico en el ts con pengu y no sé si de broma o cualquier cosa llegó a amenazarle literalmente pero bueno aquí podéis ver en proline los mismos casters diciendo de que pues eso es una locura tened en cuenta que es un jugador profesional y pasa esto literalmente que no puedes competir estás baneado sin comentarios es una es una locura realmente que ese L como dice el caster decida si tú tienes que seguir compitiendo o literalmente por ser baneado vale que es lo que yo vería oportuno no compites no compites hasta que te quiten ese bank es decir que si ese bank es permanente permanente no compites en tu vida porque no puedes usar tu cuenta sabes lo que te quiero decir pero bueno sí que es cierto que ahora el chaval lo ha podido solucionar y a día de hoy creo que está compitiendo pero no lo sé sinceramente yo tampoco estoy muy puesto en eso del competitivo de la R6 ni tal pero sí que es cierto que joder sabes vosotros poneros en el punto de que esta persona se dedicaba a esto se dedicaba a streamear R6 se dedicaba a jugar a R6 a competir en R6 y que de un día para otro te van en la cuenta no sé el por qué pero bueno aquí vais a ver la la pues eso la conversación que tuvo con Pengu creo creo que sale efectivamente creo que sale en este vídeo y y es lo que os digo es una aquí está la conversación no sé como literalmente que no sé si era de broma no sé si esto yo que sé iba en serio pero parece ser de que le estaba amenazando literalmente y no sé la verdad es que luego resultó ser de que el pan era hecho de una persona quiero decir una persona había dicho de que la le banease ¿vale? porque aquí es cuando lo explica pero la verdad es que es una maldita locura vosotros tened en cuenta de que a día de hoy la toxicidad en Remusich te puede pasar muy pero que muy cara literalmente escribir comentarios racistas decir cosas que están fuera de lugar pueden acabar con tu cuenta y pueden acabar si eres más un creador de contenido y tal pueden acabar con tu carrera literalmente por tu futuro como creador de contenido para Remusich la verdad es que no sé qué pensáis no sé qué opináis no sé sinceramente es una maldita locura quiero saber en los comentarios qué pensáis pero ya es lo que os digo esto fue hace seis meses ahora es muchísimo más drástico al nivel de que prácticamente no puedes decir absolutamente nada que se pase fuera del lugar porque es que te banean de una pero sí que es cierto de que yo bueno es que no sé realmente si es por amenazas no sé pero vosotros no sé si lo sabéis pero hay diferentes van está el van permanente que es como el más top vale y luego están los van pues de un día de dos días de meses de semanas etcétera etcétera pero un van permanente hostia cuidad con esto eh cuidad con esto porque puede ser muy pero que muy liada lo que os digo gente un like se agradece una pedazo de suscripción más de lo mismo en serio es surrealista esto sí que es cierto de que como he dicho a día de hoy está mucho más controlado el tema de insultos racismo amenazas en Remusis todo dentro de Remusis lógicamente y es muchísimo más fácil que puedan banear a una persona si hacen esto pero bueno que que sin más que la verdad es que es una locura y nada espero que os haya gustado el vídeo una pedazo de suscripción se agradece muchísimo un like más de lo mismo muchas gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo directo adiós